Ya lo he puesto otra vez Ahora me falta ir a Twitter Voy a hacer yo lo de la ropa Porque no vas a parar el directo para subir a tanto la ropa Si Pero vas a pensar el tuyo tarde por mi culpa Te exploto Ya voy una hora tarde ¿Qué más dan 15 minutos más? Empiezo a las 7 y media Y si alguien tiene prisa que me pague Donen para que el cuervo contrate Un lavador de ropa Twitch Punto de V Barra baja Barra baja de nuevo Vale Pues yo ya había llegado al mural Sesua, entonces Listo Entonces ya me voy, ¿no? Si, ya en este día no puedes hacer nada Y ya estás a la barrera Voy a ver si puedo hacer mezclas En comerme la boca No Eres un niño, no A ver, espérate que oigo súper bajito Vale Hierofante Aramitama Aramitama Y ahí La señora Esta Necomata otra vez Vale, este es el que tenía El electro ¿Quién es este? Uh, qué guapo el diseño Mira los hechizos que tiene No, porque Ofeo hay que dejarlo quieto, ¿no? Los hechizos que tiene, a ver Sio y arremetida Y Wufo Pero pierdo Pierde Hagi Sí Entonces no, no No me vale la pena Ay, que no he puesto el El chat Te sabe la canción, ¿eh? Con la de veces que la he escuchado Está muy bonita Carro Despedazar Nah, pues los dos así Fuck the police ¿Que puedo ayudarte? Me voy Me voy DJ Steve Fontaneda ¿Quieres volver a la residencia? Sí Soy una señora mayor Ay Pum, pum Y ahora vamos a estudiar Como unos putos No sé qué coño Tengo que hacer Con quién tengo que Oye, es porque Solo de una conversación ¿Conoces la librería? ¿No era hoy la gran reapertura? Uh Vamos a tener que ir a la librería Si sales Y sigues recto Librería Librería Ay, mierda Hay que apuntar cosas No Memoria Usa la cabeza Me estás pidiendo a mí Ya cuando quieras hacer el 100% Y... No, quiero apuntar lo que me dicen Para que no se me olvide No, memoria Ay, no etiquetaba Esa es una persona normal Que no recuerda cosas Pero yo lo apunto todo Por esa misma... Esa es normal Recuerda cosas No recuerda En directo 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 No me ha gustado el café Estaba hablando con el cuervo Eh, directo Directo Seguramente que estarás tú También en directo Pero bueno Yo aviso ¿Qué? ¿Qué? Las clases han terminado Pero por hoy nada más, eh ¡Ah! ¡Agua tan frío! La librería del centro Reabre... Librería, librería ¿Qué hay en mi mesa? Un chicle ¿Qué deberías hacer hoy? Guardar, no hacer nada Vale, estos me van a repetir La misma mierda de siempre, ¿no? No Ya me... A voleybol A voleybol Espero que la... ¡Ah! Espero que la otra tía Por lo menos esté buena La profe me dé besos A ver Pues ya me voy, ¿no? Porque todos van a decir La misma... Mierda Vale Me están diciendo Todos la misma mierda Voy a lavarme la carita Vamos a hacer pipi ¿Qué? La cosa es que se oye Primero tirar de la cisterna Y luego orinar Es muy raro Lo que estás oyendo Es la cisterna Y después el lavamano Ah, tu mente divaga Me está hablando Mi señor padre Así que cállense todos Altyazos Be on the wall Time O elimines Before Though Have 내� ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que le vuelva a quitar el audio? No, estaba oyendo si habías encendido el micro, te olvidaste de encender el micro Ahora, ahora, ya está, ya está, ya está, hay un tremendo combo cumbiano Estás ahí gritando, ¿de qué me sirve estudiar? No sé qué, no te está escuchando nadie Por eso, ¿de qué me sirve estudiar? No sé, conectar un micro A ver, ¿dónde está la clase esa que me llamas tú, vida? ¿Economía doméstica? Sí Ah, hostia, que encima, no sé, de economía doméstica O sea, no, no sé, no, la vida real tampoco All the things go, ¿qué haces escondiéndote detrás de una farola? Está tremendo, ¿no crees? Jobar, está buenísimo ¿No veía Jobar? Desde Final Fantasy VIII ¿Quién está buenísimo? ¿Dónde está? Esta cosa Creo que esta tía me está mirando Buah, tío, me está mirando confirmado Pues cómanse la pilil, a mí que me cuento Jobar Estoy esperando a mi novio Vamos allá a Gakure ¿Tú te estás rascando los huevos? Nah, esto ya me lo están repitiendo todo Me voy a la librería La cosa es, ¿dónde está? Aquí ¿Sabes que no te están viendo bailar, no? Me da igual, no quiero que me vea Si estuviera la cámara no estaría bailando Un señor morido A ver, ¿qué hay aquí? ¿No? Octopía Octopussy ¿Taco Yaki? Sí ¡Yay! Sé leer un kanji que no se ve No sabes leer el kanji porque no sé si el kanji pone Yaki Pero leíste bien el taco ¡Bien! He vuelto a jugar con el gato de mi amigo en su casa A.K.A. su pene Yo también quiero uno Yo sé que me madero en las animales Pero podría preguntarle Sí, hazlo mi niño Te va a meter un puñetazo vas arriba A ver Ay, me encanta estar el aire libre Respirarle el fresco Es muy saludable Puedes incluso ir a comer algo a la cafetería o a la hamburguesería Me encanta venir Señor, ¿por qué me está contando su vida? Nada como salir a coger aire fresco y ser saludable Y meterte un kilo de hamburguesas en el techo y de espalda Alguien completamente sano sufre de una enfermedad mental de un día para otro No tiene antecedentes familiares Señor, usted va a resolver lo que yo le diga Todo el mundo está haciendo amigos, no sé yo Me parece que cuesta mucho esfuerzo Sé que tener amigos tiene su lado bueno Pero ojalá pudiera haber buena forma de hacerlo sin todo ese rollo de conectar ¿Me sigue? Oh Bookworms Gusanos de libro Esta es la blotuca A ver, ¿a dónde? Más va de la ciudad otra vez Y... Tiene que ir a la librería Esto es la librería, ¿no? ¿Puedo comentar algo de las afueras? No Este es el de los señores mayores, ¿no? ¿Quieres entrar? Sí Me gusta que lo hayan traducido como rato de biblioteca Porque es la traducción literal de Bookworms Oh Vamos ahí Unos ancianos están detrás del mostrador Buenas Hostia, que engrache de se ve ¿Qué quiere ver? Tenemos caballas ¿Cómo que caballas? Estos no son libros No vendemos pesca Tú estudias en el instituto ¿Has visto el khaki? El álbum Sí, pero... Sí lo he visto ¿El khaki? No sabes qué es verdad Oh ¿Le habrán plantado ellos cuando fueron jóvenes y estaban enamorados en el instituto? Seguro que sí No le hagas caso Tras despedirte decides irte No, yo quería hacerme su amigo Mierda, la cagamos la decisión A ver Decides intentar encontrarlo Vuelve al instituto y encuentra el árbol Vale ¿Dónde está el instituto? Después del baile El árbol, el árbol que está viendo la niña chunga ¡Ey! Ya no está aquí Porque no es ahí Ah Buenas artes Ah, eso era de camino al gimnasio Vale Vale, vamos a ver ¿Párate? ¿Qué? Pulsa cuadrado Piense rápido Espera Espera ¿Abajo? Vale Tengo que ir a la buena story ¡Ah, este! Ahí fue donde cometí mi mayor error ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Debe ser el khaki del que habla la pareja de ancianos Has encontrado una hoja en el suelo ¡Hoja de khaki! ¿Y qué hago? ¿Me la meto por el culo? ¿Se la llevó a los ancianos? ¡Oh! ¿Pensaba que era un arma milenaria o algo así? ¿Tú sí quieres poner un arma milenaria? ¡Sí! Yo, el del coche Es que tú ojalá lo pudieras oír Me he pasado este juego un montón de veces Sé que me lo doy hasta tarde leyendo A ver Esta Señor, señora, señor, señora ¿Quieres entrar? ¡Sí! ¿Cuántos visitantes fumadores o no fumadores? ¿Me enseñan la hoja que tienes en la mano? ¿Quieres enseñársela? Venga, me saco la tula Es una hoja de khaki Debe haber crecido mucho para tener hojas tan espléndidas ¿No has venido a comprar libros? A ver Sí Lo sabía Tenía claro Que era ¡Ay! ¡Me ha llamado amable! Estos tocones Que tengo ¡Ah! ¡Coño! Quería hacer una broma Espero que la hayas pillado Si dices tu nombre Toma, mi DNI ¡Oh! Ahora conoce un poco más a la pareja Y me dan cartita Esto sí me acordaba ¡Vamos! Del ermitaño, creo O el hierofante No recuerdo Eso No sé qué coño es Yo soy tú Tú eres yo Hierofante ¿Qué cojones? No, el del ermitaño Era el del MMO Oh Claro, porque es un ermitaño Juega el MMO MQ Hierofante Puede que consiga ¡Ah! Está fría Está oscureciendo Abrimos todos los días Salvo el lunes Señores, duerman un poco más Descansen Son señores casi jubilados Su único entretenimiento Es la librería ¿Dónde has estado? Será mejor que entrenéis Mientras... ¡No! Ya he entrenado Tú has desbloqueado 14 de piso ¿Eh? Estás ahí Fumándote los puños No, no pienso Mandarlo con uno Porque mueren Mueren a los dos minutos Nada más mirarme A ver Me voy A ver, sinceramente Con el nivel que tienes ya Te recomendaría hacer Una sola ronda Desde abajo Pero separándola Y que se peleen ¿Hacer otra ronda? Sí ¿Hoy? No, hoy no Ah ¿Cuándo está? ¿Qué día es? ¿Sábado? Yes No va a estar abierta La cafetería Así que no vas a ver Al tío de... De... Catherine Así que es lo que te da ¿En tu habitación Tienes entretenimiento también? Vamos a ver Si no puedo estudiar Que si no voy a suspender Todos los exámenes Y voy a llorar Yo en la vida real Y en los videojuegos Igual, ¿eh? Parece que no te encuentras bien ¡Ay! Estoy cansado Pues no, a dormir A dormir Puedes ir al baño También... Es verdad El baño ayuda A lo mejor necesitas cagar ¿Has pensado en eso? Me voy a cagar aquí En la mesa ¿Has pensado en cagar? Ya cagué Antes en el instituto Otra vez tengo Tengo incontinencia De caca A ver Haz más abajo Ya he hecho dos pisos Para ir a acabar Me muero No tienes diarrea Tienes incontinencia de caca Otro buen truño ahí Me lavo las manos ¿Sientes que podrías ofrecer más académicamente? Parece que hay gente con la que no puedes interactuar A menos continuidad ¡Eso quiero! ¡Quiero estudiar más! Mira el estado A ver si voy a cambiar Sigo hecha una mierda Pues a dormir pronto Y sin estudiar ni nada Vámonos ¿Sientes cansancio? ¡Que sí! Sí Hay que estar A tope Tras descansar Ya no sigo ¡Vamos! Me he recuperado Ahora estoy feliz Hoy no hay clase Te tocas todo el día Coño quería aprovechar el día ¡Oh! Estoy poniendo otra robita y todo Vale, ahora estoy bien ¿Y mi ordenador? ¿Qué ordenador? ¿No había un ordenador Que hablabas con el del MMO? ¿Por qué hablas? No sé Puedes usar el escritorio Para estudiar y hacer deberes Cuando termines el día Concluirás Estudiar aumentos de intelecto Si tienes un nivel alto Podrás conocer a gente nueva No has estudiado En todo el tiempo Que ibas jugando Así que Voy a dedicarlo a estudiar Venga Domingo Día del Señor Has resuelto un problema Difícil Parece que tu mente Hoy ya está despierta Y alerta Todavía queda mucho tiempo Y crees que aún Puedes resolver más problemas ¡Estás en raya! A jugar M.O.S. Para luego no ducharse Y ver Monachín ¡Exacto! Esto es un simulador De eso Hoy es por casualidad Una conversación Buenos días Siempre tengo sueño Los lunes ¿No dijiste lo mismo La semana pasada? Hoy es la asamblea especial A ver Llamame loco Pero creo que la semana anterior También hubo un lunes Así que sería normal Que dijeran que A ver A lo mejor no ¿Cómo es que tenemos una Asamblea especial Para gente especial Como yo ¿Te acuerdas del pedazo De discurso Que se manco aquella? He oído que el director Se puso tan celoso Que ha preparado uno Para competir Tom Ting Tom Ah, el caracoñuelo El cara Pac-Man Sus ojos parecen Pac-Man Pero dime que toda su cara No parece un bollo De carne ¿Verdad? ¿A qué viene esta asamblea? ¡Hablen automático, coño! Ah, tienes que revisarlo Las opciones cuando Ah, prefiero que no Por si me despisto La perspectiva de este año Académico Director ¿Usted no tiene una mujer A la que darle cariño? Tienes que pensar Como un adolescente Mientras que estéis ahí No estoy dando clase ¿Qué dice? ¡Eh! 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 Me da Me da Ah, yo cuando era adolescente Yo pensaba en estudiar Labrarme un futuro Qué vieja que eres Ey, por algo no tenía amigos Continúa con su discurso No te recuerdas el discurso A Candy y Aliana Pero quitando a ella ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, se oyen pasos Hora de comer Mitsuru ¿Me vas a dar de comer? Tengo una petición especial A ver ¿Qué clase de petición? ¿Y levantar una ceja? Para mí suena un poco con poco ego Y tengo que tener ego delante de esta mujer Escoge, coño No me hables en franchute Coño, me corta la picha Se me va para abajo Es una profeta Yo pensaba que era un chico Siempre he pensado que este personaje Claro, en inglés ponía teacher Me cago en la puta Luego se redondea, el resultado es Uh, ecuaciones, que guay Esto se convirtió en 11 Así que tienes razón X igual a 2 Espera, ¿eso está bien? Vale, como deberes resolver esto ¿Habéis visto lo increíble que son las matemáticas? Ecuaciones que guay dijo nadie nunca Están problemas difíciles como este Una breve X sigue siendo igual a 1 O tal vez 2 Lo que quiero decir es que las mates molan Oye, tía 27 Oh, me toca a mí ¿Sabes cuándo se inventaron los números? A ver 4.000 años eran 2.000 antes que Cristo Eso estaríamos hablando pues De la época Yo no estudié historia Y no estudié geografía Así que lo tengo jodido Hace 10.000 años estaban los dinosaurios Por lo menos Ahí ya, chungo No sabían coger un lápiz Y hace 2.000 antes de Cristo Los romanos ya no Pero serían los egipcios No, los romanos ya no ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? Los romanos estaban cuando Pero no estaban 2.000 años antes que él, creo Estarían los egipcios o por ahí, ¿no? Es que hace 6.000 No lo creo Yo creo que la escritura es más reciente, ¿no? Me voy a equivocar Y me van a quitar el intelecto Con 6.000 Pero hace 6.000 años Había gente en el mundo ¿Qué? Y como saben Gracias Soy Junpei Y tú eres el prota Y bien Tengo un canto El debate que pudieran haber sido los sumerios Porque los sumerios son también De los que tienen los registros Más antiguos de escritura Pero los números en general Se los suelen atribuir a la zona arauta Ah, pues fíjate Yo de Egipto para atrás me pierdo Hay civilizaciones más antiguas que Egipto y Iglesia No, sé que las hay Pero no sabía qué tan Tengo que estudiar Perdón por haberte Corrijo Hubo civilizaciones más antiguas que Egipto y Iglesia Porque Ya Caput Resumiendo Quiero que te unas ¿Qué quieres mi chulo hermoso? Yo siendo un cipo Me pasa Quiero que te unas al consejo estudiantil Porque eso es mucho burro ¿Por qué tan de repente? No quiero decir que es mucho burro Para que diga Ay, ¿tú no te gusta trabajar? No, a mí me gusta trabajar Tampoco tenía partida No, pero yo quiero Solo tienes que pasarte por la luna Cuando pueda Solo quiero que te unas Yo con Mitsuru Hay que seguir una guía escrupulosa Te digo yo que sí Hay de Aquí la primera Aquí la segunda ¿Verdad que sí? Dímelo Se está riendo Y no me dice nada ¿Qué vas a poner en Twitter? A la presidencia Hay que echarle muchas horas Me gustaría tener apoyo adicional Por si surge una emergencia Me cago en Tú entiendes mi situación Te lo pido Porque ya sabes Lo que es liderar A la orden ¡Ah! Le he caído bien Ya te he concertado Una cita con el asesor académico Pero tendrás que ir A la sala de profesores Por tu cuenta Pero llévame de la manita La profesora Toriume Solo tienes que decir Lo que te interesa unirte Siento haber organizado todo Pero espero que entiendas Sala de profesores Vale Sala de profesores Consejo estudiantil Sala de profesores Consejo estudiantil Sala de profesores Consejo estudiantil ¡Sí! Pero no me dejan apuntarla Quizá Ah, vale No Hay que ahorrar dinero Yo en todos los RPGs Sabes que los monstruos No siempre sueltan Las armas más fuertes Que las más fuertes Estás vas a encontrar en la tienda Tengo que gastar dinero Ya ves Bueno Que pesado Que pesado el de los equipos A ver Me voy Este es nuevo ¿Será un fastidio? Sala de profesores ¿Por qué a nadie le gusta La fila de enfrente? Sala de profesores Consejo estudiantil Pero que hay gente nueva A Kiko está buenísimo En la comería Toda la verga Muy bien Sala de profesores ¡Ey! No pude ni moverme Mejor así No hacemos hoy nada Me he tirado toda la clase Dormido ¿Estás dormido? No Pero hoy no Todavía tengo sueño Porque pone una exclamación ¿Te cuento que estoy hablando? Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos entrenamiento ¿Vas a ir después? Pero tengo que ir A ver a Mitsuru Dale a Cancelar Vale Ah, vale Te enseñé a las personas De... Oh ¿No vas a ir? Entiendo ¡No! Todavía puedes ir Vale Sala de profesores Sala de profesores Aula de... Está la planta baja Vale ¡Eh! El consejo estudiantil está arriba Sala de profesores Vale Time All the things go by Aula de ciencias Esta no es nada Esta tampoco ¿Para el otro lado? Sí Ah Sala de profesores Es increíble Como en su momento Me sabía mejor El mapa de este instituto Y el mapa en general De personas de tres Que el mapa De mi propio instituto Necesitas ayuda Sobre el consejo estudiantil Lees tú y firmas aquí Perfecto Yo me encargo del resto Buena suerte Vale Ya ¿Puedes ir al entrenamiento? Pero ¿Y no tengo que ir Al consejo estudiantil Ese raro? No Puedes ir cuando te dé la gana Ah Pero los días de entrenamiento Son días de entrenamiento Vale No es obligatorio Pero ganas más experiencia Con los de voleibol Si lo haces Vale Vamos a entrenar Oye Si pierdes puntos Sale algo También que te lo marque O como las Esto no Vale Has ido a entrenar Todo el puto De saltando Dándole una pelota Venga A ver esas piernas Ay Pero se acabó de empezar Que estamos cansadas Coño Se llama como Una película De un loro Ahora que lo pienso Río ¿En serio? O sea no es una película De un loro azul Que por cierto Ya se extinguió El pobre La película La hicieron para Como avisando De que esa raza Se iba a extinguir Y tal Y ya al final Se extinguió Pobre río Puede que nuestro equipo Sea débil Pero quien sabe Las chicas guardan Un silencio lleno De pesimismo Yo la voy a llamar Antonia Por la de Chicho Vamos Vámonos Pero si no ha sonado La Dindum Dindum Mira Es sonado ya Hasta luego ¿Por qué no te vas tú también? Parece que se terminan Pero no me grites Me miras mientras ¿Quién? Aquí hay dos opciones Una de ellas es una respuesta buena Y la otra no Adivina cuál es la respuesta buena A ver La primera Yo creo que sí Pero el no puedo Suena ¿La primera crees Que es la respuesta buena? No, no, no Espérate Te estoy explicando La primera No creo que sea A ver Tiene la parte buena De coño No puedo dejarte sola Te veo mal Pero ella va a decir ¿Cómo que no puedes? Soy una mujer fuerte e independiente Y me va a partir el brazo Y si me mira Pues Me mirará los jamones ¿De verdad crees Que no puedo dejarte sola Es la respuesta correcta? ¿Cómo se nota? Que entiende de mujeres Cuanto te quiero Vale, gracias Vale, le gusta verme los jamones en acción No, le gusta que le hagas compañía Pero sin hacerle sentir Te lo haces por pena Madre mía Que poco entiende a las mujeres Así me va Oye, lo que ha pasado hoy De mirarme las patas Es algo No, es de lo de abajo, ¿no? Reef Levanesa Lo único que quiero Es jugar al voleibol Los demás se tiran Todo el entrenamiento Hablando de chicos o de gatos Ah Alguien cagada Perdón Tengo un estormudo ahí Ah, qué susto Siente que compré Tu poco mejora Pero el que te ha pasado ¿Sí? ¡Oh! Vale, no ha subido de rango Ya tenía el Daytona ¡Yay! Puedo hacer carros Más grandes Que esto ya me lo sé Ya ¡Ah! Venga A limpiar y a casa Pensé que iba a decir Que ponía abajo A limpiar mi casa En la segunda parte Del entrenamiento Me limpio Uh, una hamburguesa Tú eres realmente Una deportista Qué fuerte Ven Proteína ¿Eh? Proteína ¿Qué pasa colega? He oído que Mi chulo te ha pedido De una cosa Mientras tanto Mi chulo está sentada ¿Por qué hay que dejar Que una chica Acaba de llegarse a una? ¡Qué machista! No, el problema Es porque No, no, no En ese caso No es tanto machismo Vale Le limpias la casa Y luego la ¡Oh! Ahí voy a grabar Que estamos aquí Haciendo muchas cosas Sexuales Coño, la ropa ¿Qué es? ¿Qué hora es? Ah, ya sonó El tiririru Lo apagué Para el que no Te sona La nerviosa Vale Es de noche Como ando De ánimo sexual Me pone que Bien Yukari ¿Qué haces ahí? Ok ¿Sabías que Mitsuru qué? Dímelo Pedazos de zorra Porque hay una puerta Aquí detrás Que no puedo acceder No bajes la guardia Debería estudiar Un poquito más O espérate Vamos a ver No Estado Es lo malo De estos jueguitos Que es Yo sin guía Voy a cagarla Voy a elegir La peor opción Posible Vale Me voy a hacer Me voy a la ciudad A hacer Warring Nonguería Uh Comisaría Verdad Vamos a comprarle Armas Al puto este A ver ¿Qué tiene aquí? No puedo Aprender mucho Pero no Un descuento Are you saying Descuento My friend Para mí Para mí A los demás Le den por culo Bueno 66 Pavardos Pero Pero ¿Quiere que le baile? Eso sí Del agua Tranquilos Vale A ver ¿Cuál me da más Poderío sexual? A ver Esta me da Una probabilidad De golpe Que ya tengo 92 Para que no me venga Me la voy a jugar Dame ¿Cómo me lo equipo? Sí ¿Quiere equiparte el arma? Sí Hostia Me ha bajado el dinerillo Vale Venga Aquí hemos venido a jugar Me ha dicho el cuervo que gaste Pues vamos a gastar Ay Pero la defensa Perdona Cuando te gama dinero Esto no le hace nada Gran espada Vale Le sube el ataque Eso está muy bien 69 Sí Ya no voy a comprar más nada Hay gorra Adiós Uy Es verdad Aquí era la La esto La discoteca Y yo tenía que hablar Con esta señora ¿Era? Ah Lo mismo de la otra vez Me había hecho ilusiones Vale Aquí trabajé Aquí trabajé también Tienda de antigüedades Está cerrada 9 de junio Vende música de todo tipo Va Este tío Este tío sé que tenía Una apertura De Compra lo que te apetezca No Sé que este tío tenía Un Joder que no lo digo Me cago en la puta Un día de descuentos O algo así Venga Un poquito Un poquito carajo Que vamos Venga Más coraje Y debería estudiar más Algo me dice Que tengo que subir El estudiamiento Sí Me puedes encontrar En el vestíbulo A mayor parte del tiempo No obstante No estaré Si tengo Cosas que hacer Así que si no estoy En el vestíbulo Exploraremos La torre tártara Al día siguiente Hora de comer Déme cerrar A tomarme contigo En los pasillos Estás libre hoy Te apetece ver una peli A ver Esto suena muy sexual Ya me dice Después del vestí Vale No le voy a decir Una peli En el descanso Para comer Puede que la gente Con la que comparte Vírculos sociales Te pida quedar más tarde Aceptar las invitaciones Ahora subir Vale 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 Nice Las clases han terminado Vale Este tiene una exclamación Espérate un momento Ah Será para decirle Sí No vemos Será para decirle Claro Pero es que yo no sé Quienes tienen La vaina loca Aula de megafonía ¿Dónde está la de El consejo estudiantil? Aquí La puerta está cerrada Lunes, miércoles y viernes Coño Mañana Pues me voy a Lava Te sucia Me siento Daku Chachos Bueno Para decirme Que estudié más Habrá que estudiar Vale Vale Voy a ir por los pasillos No sé Que haya alguien Por ahí Con una exclamación Y me diga Mitsuru ¿Te vas ya a casa? Sí ¿Te viene? Adiós Claro Con ella Tengo que subir El Este Sí o sí Enfermería ¿Enfermería? Estoy bien Estoy bien Biblioteca Venga Venga Vamos a estudiar Un poquito Ah, pero ya no puedo quedar Con Junpei Uh, tengo ordenador Tuveme enganche a esos jugos en línea Se llama Innocence Online Es bastante divertido Coño No pude quedar con Junpei Pues nada Voy a jugar Vamos a jugar Como dice el memillo Habitación vacía ¿Cómo estoy de cansancio? Estoy bien ¿Dónde está mi ordenador? ¿Mi ordenador? ¿Mi ordenador? ¿Dónde está? ¿No había ordenador? Todavía no me lo han puesto Creo Pues vamos a estudiar Bien Ahora dormir Hoy es el día de Showa No tienes clase ¿Qué coño es el día de Showa? ¿Eh? Te llaman al móvil Junpei al habla ¿Tienes un ratito? ¿Te apetece hacer algo hoy? Venga Bueno Bueno, el primero que ha llamado Poli Antes de que haga usted el directo Una pregunta ¿Qué es el día del Showa? ¿Eh? Showa Showa es uno de los periodos de tiempo de Japón Recuerda que en Japón Miren el tiempo de formas distintas Tienen el periodo Edo El periodo Showa Y otros tantos periodos El Showa Si no recuerdo mal Es el más reciente ¿Oh? Pues que me dijo Hoy es el día del Showa No hay clase Y yo como ¿Qué? 29 de abril Vale Creo que el juego empieza después de la Golden Week Es decir que la Golden Week no la verás hasta dentro de cerca de un año Te presto algunas monedas Podemos elegir algo para jugarlo todo Carito fatal Se te dan Se te dan bien los juegos Si crees que hay alguno en el que me pueda ganar Acepto el desafío Juego de preguntas Juego de peleas Fotoband Juego de preguntas Me gustan Pero no sé si voy a ganar Dale Voy a He hecho un play No lo vas a hacer peor que él Una pelada de ingenio No me veo yo jugando eso Vamos a jugar uno cooperativo En lugar de uno competitivo Mira como se quedó Yo Al menos subieron las estrellitas Hoy has aprendido algo nuevo sobre él Que es más tonto que una piedra Se está haciendo tarde Vale Y eso que tu personaje está por debajo del mediocre Si llegas a esa lista tipo Mitsuru Se cae encima directamente Buah He estado estudiando Y me dijeron No, ya tienes el ordenador No sé qué Y yo como No está mi ordenador en la habitación No Me hablaron del SIGMA online ese Pero aquí no hay ordenador No O es que la tía lo tiene en otro lado Escritorio Deberías estudiar esta noche Antes de irte a la ¿Será que me lo van a traer? A lo mejor les entendí mal ¿Cómo estudié? Espérate No ¿Cómo estudié cansancio? Estoy bien Pues ahora vamos a estudiar Vamos a subir ese intelecto A tope A ejercitar ese cerebro Por cierto ¿Le pusiste poca agua al coso? ¿Tú cuánto le pones? ¿Por encima del pitorro? Yo le puse Ah, pero por encima le pones tú No Hasta agua Ah, pues me pasé y le puse poca Bien Soy más lista Es que como no llenó del todo bien la taza Y ya habíamos calculado que llenaba También estoy acostumbrada a la de mi Bueno, a la de casa de mis padres Y ahí con que lo pongas justo debajo Hace bastante No me pregunto por qué Porque tus padres tomaban poco café La elección de hoy era sobre tumbas antiguas Uh, me he jugado a los Tomb Raider Esto es fácil ¿Creéis que algo de esto es útil? Yo sé que van a ser mejores decoraciones de tumbas Que los antiguos Estoy paciente porque llegamos a leer a Sengoku Hablando Había un general que llamaban El halcón de guerra del campo de batalla El profesor sigue hablando Quiere cerrar los ojos Mantenerlos abiertos Y así fue como el periodo pasó a conocerse Como era Sengoku La era de los estados en guerra Que es el Isshin ¿No? El Isshin, si no recuerdo mal El final Es la transición de Ledo a Sengoku Y después de Sengoku venía el Shogu No, bueno ¿Queréis saber? Bueno, si estudiad la tumba de Quitora de Nara Porque entrará en el examen Ah, pero que tengo que estudiar en la vida real también No, en la vida real no Pero Juan Ahora cuando vayas a la mesa Te dirás Estás estudiando lo que te dijo el profesor Oh Tu teléfono móvil suena A ver, ¿quién es? Soy Teodoro Uh Ven a la habitación terciopel Yo sí te voy a dar terciopel ¿Cuántos años tienen? Espérate Teodoro es adulto Ah, vale Hay un asunto al que tenemos que hablar ¿Puedes usar la entrada? Lo cual va a ser turbio Porque la otra La tía es más o menos de la edad de tu personaje Pero Teodoro te lleva como unos cinco años Es como Japón Que te estoy mirando ¿Vas a la dirección? Sí Dale caña Más te vale que no da la teléfono Porque te llega No, no, no Las llamas de teléfono han terminado Vale Vale, tu mesa ¿Qué vas a hacer hoy? Guardar la partida Porque vamos a quedar con un chico Y me tengo que poner rechulona, va, eh A ver, ¿y un pegue? No, esto va a ser para quedar con él Esto va a ser para quedar con él I don't wanna I don't wanna Eh, vuelve ya No No, no se hacía Es que Eh, me pillas ocupada Chau Espero que no haya que hacer entrenamiento ni polla Yo me voy Ah, 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 ah Me voy Oh Vale, hoy es jueves Hoy no hay que ir al consejo estudiantil Ese de mierda Voy a subirlo Que lo digo súper bajito A ver ¿A dónde coño voy yo? Comerle Te imaginas decírselo todo descarado, ¿sabes? Te voy a ser sincera Uh, señoras paliqueando Un viejillo Un señor Bueno Vamos a la habitación terciopelo Lamento mucho haberte llamado así A ver ¿Te importaría aceptar mis solicitudes? Algunas misiones serán especiales y requerirán que me acompañes a ciertos lugares Pero Por descontado te recompensaré como he vivido cuando las completes Deseo contemplar tu poder con mis propios ojos ¿Vale? ¿Vale? Ahora puedes aceptar solicitudes de Teo ¿En qué puedo ayudarte? Aceptar la solicitud Oh 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 Tráeme resina de pino Tráeme una yusumaru Quiero visitar el centro comercial Me gustaría tomar batido de proteína Consigo el primer documento antiguo Pero esto ¿Esto dónde está? De lo alto de Tebel Ah, vale Esto es en la... Vale Tráemelo antes de la fecha límite ¿Qué? ¿El mes que viene ya lo quieres? No, mi niño Tú me estás pidiendo mucho You are asking me too much ¿Cuánto? Yo... ¿Cómo? ¿Me lo ponen en algún lado? ¿Si lo tengo o no lo tengo? Espera, espera, espera No, no, espera Espera Tú tienes resina de pino ¿Cómo sé lo que tengo y lo que no tengo? I need to know Vale Esto no lo tengo Resina de... Resina no me suena Y la yusumaru menos Vale Esto es en el Tebel Que usan en el club de tiro con arco Podrás conseguirla Ah, espérate Esto lo voy a apuntar Me da igual lo que digan De toda la vida de Dios Los videojuegos han usado una cosa llamada Boli y papel O sea Voy a estar yo Entrando y saliendo ¿Qué es esto? Carabanchel Ah A ver Muchas hojas Usadas Aquí Aquí Esa es Aquí hay menos hojas Vale Necesito Ah Vamos a estar arriba Una resina de pino No sé si puedo aceptar varias misiones Por eso voy a leer bien Resina de pino Esto se encuentra El 5 O sea, el día 2 de mayo Aunque esto está al revés Voy a ponerlo así 2 de mayo Porque si no No me voy a enterar Eh Club de tiro ¿De qué? Club De tiro Con arco ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones estará eso? Me imagino que en el instituto Luego la Yusumaru Esta Que no hay tiempo Vale Que esto es en el En la torre De toda la vida Vale Luego Esto Vale Este no No hay problema Solo tengo que llevármelo a pasear Batido de proteínas Batido De Prote Y Nas Vale Me imagino que esto se compra A lo mejor en la farmacia Voy a apuntarlo Farmacia Y poner un interrogante Documento antiguo La primera sección No entiendo cuando dice Primera sección Me imagino que es Eh Lo que he descubierto hasta ahora Antes de la De la barrera Y un caparazón de escarabajo Que esto será el viquito este Uh ¿Te marca dónde? Vale Caparazón De Es 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 Picados Del 6 Al 15 Vale Eh Pues vamos a hacer este La fecha límite es el 31 de mayo Hablar Fundamentos de las solicitudes Recompensas Plazos Solicitudes adicionales Alrededor de una vez al mes Vale Vale Fundamentos Vale No te enrolle Que no Vale 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 Primero aceptarla Y luego Eh Tal Completarla Vale Como Como quedamos Tu y yo My friend Salir con Teo Te sigo Este es el Porronio Ya Bueno Si No Ahora se me ha subido el volumen Que esperaba Yo es que Tío La chica Tiene un Carácter Teo Teo Está Mascullando No Es Un acueducto En un sitio Como este Un acueducto Pobrecito No voy a preguntarle si está de coña ¿Para qué sirve? ¿Para decorar? Por algún motivo te parece consternado ¡Uh! ¡No! ¡A la policía! ¡No! ¡No! Entonces es que tenemos un concepto de eliminación A ellos no los matamos Bueno, voy a poner que... Supongo que tenemos que volver a cada una Bueno, yo se lo he dicho Páquense de desilusión ¿La discoteca? Voy a doblar mucho ¡Ay! ¡Le he contestado mal! Son una sede... Ok Vamos a investigar ¡Para! ¡No! ¡Lo he contestado mal! ¡Que se ha hecho un poco! ¡Feliz, es claro! ¡Esto es lo que se hace! ¡No! ¡Esto es lo que se hace! ¡Que se ha hecho un poco! ¡Que se ha hecho un poco! ¡Malás! ¡Que se ha hecho un poco! ¡No! ¡No! ¡Para la mitad! Claro. ¿Vale? No me gustaría tenerte por ahí hasta muy tarde. Este mundo tiene su gran encanto. ¡Yay! En la habitación. Por desgracia se negó antes de que acabara sin quiera de preguntar. Solo estoy negociando con él para que al menos ponga una máquina de gancho. Ahora como recompensa he preparado algo especial. Con esto puedes fusionar a guapo. ¡A guapo! Es una... Es un persona... Encantador que combina el aspecto de una chica dulce con avalidades poderosas. Llévate esta recompensa. Chills... ¿Qué? Recibir una solicitud. Vale. Eh... Todavía queda. Bueno, no. Realmente no queda mucho. Para el 5 del 2. Club de tiro con arco. Tiene que... Eso tiene por cojones que estar en el instituto. Sí. Puedo aceptar, ¿vale? Como... Ah, vale. El 7 del 5. ¡No! Le di a resina. Le di a resina. Me cago en la puta. Ah, no. Sí, sí. Le di bien. Le di bien. Vale. Escarabajo de las tumbas. Vale. Vale. Sale un momento. Vamos a irnos. ¿Qué puedo ayudarte hoy? Irse. Porque, a lo mejor... Yo tengo los objetos. Estoy aquí mirando para arriba. Batido de proteínas. Lo tengo. Vale. Y... Eh... Vale. Nada más tengo lo de las proteínas. No tengo más nada. Uh, y el documento antiguo también lo tengo. Vale. Pues hay dos cositas que te puedo dar ya. Vale. Entonces. Recibir. Aceptas. Sí. Y... El primer documento. Qué raro que no tengo un escaparazón de estos. Cuando ya hace un montón... Deja que compruebe una cosa. Ha recuperado el primer documento. ¿Ya los he leído? A mí me ha parecido interesante. Eh... No lo voy a leer. Cadena de Avalorio. Parece que has completado otra solicitud. Deja que compruebes... Vaya. ¿Con quién más quedo? Esta está. Vale. Muy bien. Ahora. He preparado algo. Creo que te ayudará a relajarte incluso durante los combates. Llévate esta recompensa. Suéter de Angora. ¿Necesitas algo más? Vale. Pues realmente las puedo coger ya. Todas. Y ya está. Y ya está. Y de ahí me las quedo con hace. Vale. Entonces. Eh... La... Esta no. Este ya está. El documento. Ya está. Aceptada. Ok. ¿En qué puedo ayudarte? Irse. Vamos para atrás. Ahí. Esto. No lo tache bien. Este bolígrafo no tira. No. El bolígrafo este no tira directamente. Voy a coger otro. ¡Vamos! Tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. 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 A ver. A sentarme en el sillón. Tira. Tira. Tira, tira. A ver, el 15 Vale Ok, esto es después de clase ¿Qué tal voy de estado? Vale, no he subido ni un maldito nivel Ah, el 9 de junio, coño, que no me acordaba Vale Estación Santuario Voy a curiosear A ver, ¿qué hay por aquí? ¿No conocías aquí a un perrete o lo he soñado? Tiri Vale Las tiendas, la estación del puerto, a ver Gente, esto ya volvo Te doy la bienvenida, por aquí no vendemos rafflesia Confía en mí, tampoco querrías una ¿Por qué? ¿Por qué señora? Mi novio juega al fútbol en su universidad Se ve que mi gusto para los hombres es muy común Tampoco es que sea tan bueno, sigue siendo suplente ¿Te has unido a algún club? Pues buena suerte Vale, está teniendo una cita y este hombre ya no tiene ni de qué hablar Esto es un cine Sí, está hasta en modo apático a tope No voy a ir al cine yo sola porque estoy investigando el mundo todavía ¡Gato! ¡Ay! Voy a ver si encuentro comida para el gato Pero por lo menos intentarlo ¿Qué será? Será Sala de mayón Está oscuro ¡Ay! Vamos a comprarle comida al gatete ¡Por Dios! No sé si la farmacia tendrá algo Lo dudo No creo que la farmacia tenga comida para gatos ¡Oh! ¡Sí tiene! Dame Cinco mínimo Sí ¿Qué te den? ¡Ah! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡Gato! ¡Yo! ¡Si es tornudo! ¡Gatete! ¿Por qué no le puedo dar la comida? ¡I wanna! ¡I wanna do! ¡I wanna! ¡Ah! ¡No puedo darle de comer! ¿Por qué? Está débil ¡Coño! Pues nada Me voy A ver Me queda Este Vale Están los abueletes No he ido a la parte de arriba Ahora que lo pienso Están los abuelos ¡Túrri! ¡Yuuh! ¿Bocón? ¿Qué cojo? ¿Pero cuántas tiendas hay aquí? ¿Restaurante? ¡Pastelería! Aquí podemos estar toncando Comiendo No, espérate Hay pilas de mangas Que llegan hasta el techo Vale Pues vamos Venga Hoy me voy a ir a comer por ahí ¡Oh! Es el que me llevó ¡Yuunpei! ¡Nenena! ¡Vis! ¡Vis! ¡Chao! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi ordenador? ¿Dónde? Es que coño ¡Yuunpei te! ¿Tú has cogido mi ordenador? ¡Hijo de puta! Vale ¿Pero cuándo? ¿Cuándo sé yo que he llegado al límite? Me imagino que cuando la luna se ponga a tope Yo creo que Yo creo que no lo sé Vamos a estudiar Como unos hijos de puta Porque no hay otro Mi ordenador ¿Dónde está mi ordenador? ¿Qué pasa? Es porque soy chica No puedo jugar al MMO Pues a estudiar como una cabrona Bien Y ahora a dormir Lo mío es Posición horizontal ¡Ostras! Ya hemos llegado a listi Esto me recuerda que últimamente empieza a hacer calor Hoy comienza mayo Después de todo El tiempo vuela Venga vamos Vale Tengo que buscar lo del caparazón El tucutu Ah Vale No lo sé Tengo dudas Tengo dudas ¿A qué hora comí yo? Ay, que hambre más tonta me la va ahora Claro, coño, son las ocho Espérate, ¿a qué hora comí yo? Oh, vale, sí, yo ya las he puesto la arma nueva Con lo cual, podré ir mucho más rápido en busca de los objetos No lo había pensado Hola, de nuevo Pronto no habrá puente, así que propongo que vayamos a la torre Puede que aquí tarda un tiempo Tengo un mal presentimiento Vale, pero espérate que voy a ir primero Déjame ser pis Cuando se come su propia mierda Me encanta Vale, vamos a ir a buscar estas cositas Porque mañana es el último día Y no sé si voy a poder conseguir esa misión Tío, me cago en la puta Habitación vacía Siempre se me olvida que es el segundo piso Y que lo diga, ¿eh? Joder, macho No, pero espérate Y vamos a ir al tartaratarata Michuru, vámonos 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 Hay que buscar objetitos A ver, si no consigo la resina Bueno, me jodo Pero bueno Estaría bien lograrla Vale Además está aquí el hombre este Así que bueno Vamos a grabar Vale Listo Este es todo de buen humor Vamos Listo Vale Pues Vale En los pisos 6, 5 A ver Del 6 al 15 Pues vamos a empezar por este Si total Me lo voy a cargar a todo de un golpe Ok Vamos a hacer lo que dijo el cuerpo De dividirlo ¿Cómo era para dividirlo? No No era cuadrado A ver Un momento Que estoy probando No No sé cómo era para dividirlo Bueno Fuck the police Vale Del 6 al 15 Para el caparazón Voy a subir el volumen Por si viene la muerte Que algo me dice Que me lo voy a encontrar aquí Ahora mismo Delante de mi cara Che Ta ta Tu gana de levantar la espada Si cabrón Vale Muy poquita experiencia Pero bueno No se va a dejar Títere No se va a dejar Títere Esta vez Porque Es que es eso Tengo que buscar al puto Para abajo Es que ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27!!!! Sol請ar ¡¡¡¡¡¡ इrá !! ¡Suscríbete! No sé dónde coño se consigue... O sea, se supone que es... Pone algo así como la primera... La primera algo. No entiendo. El primer piso no es. Yo creo que se refiere a la primera zona. ¡Uh! Bien. Antiveneno. Pues nada. ¡Eh! ¡Sí! ¡Para! ¡Ah! ¡Me cago en! Necesito encontrar... Un escarabajo. Aunque realmente me estaban saliendo... En los últimos niveles, ahora que lo pienso. Si no recuerdo mal... ¡Uh! ¡Uh! Subidita, subidita. De mi dedo. Vale. Esto aquí me ha mandado una foto. Rece. ¡No me jodas! No lo voy a decir, pero me ha pasado una noticia muy buena. No lo voy a decir, porque él lo dará en primicia, pero... Bueno, espérate. Voy a ir un poco a tiro hecho. Voy a estar volviendo loca registrando cosas. ¿Ves? ¿Ves? Pone Tebel, primera planta. Perdón, séptima planta. Yo me imagino... Que ponía algo así como... Zona, ¿no? No sé. ¡Dios! No me duran, no me duran, no me duran, ni un asalto, no me duran. Pa, pa, para. Y ahora a dar vueltas. Oye, quinientos yenes son quinientos yenes, eh. ¡Ah! ¡Yuven! ¡Ahí, por acá! Que sé que esas son las escaleras, pero es que literalmente acabamos de llegar. ¡Usi! ¡Sasugue, hombre! ¡Hasta la próxima, hombre! ¡Hasta la próxima, hombre! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡Hasta la próxima, hombre! ¡No lo reconozco! ¿Pero me han dado lo que yo quiero o no? ¡Tómalo! ¡Tómalo! Ya lo tenemos Caparazón de escrabajo Ahora me falta la yususus Que no sé de dónde cojones se consigue Pero yo me imagino que será No de un bicho Sino de algún cofre No, es todo esto Son los escarabajos de mierda ¡Vale! ¡Vale! Bastón de madera Ahora sí, ahora me das todos los caparazones juntos ¡Hijo de puta! Un momento Me falla el esto Vale Lo que voy a hacer es ir para A la sala de tercio Le voy a dar los objetos Y voy a releer bien Lo del yusususus Sususususcribe Vale, aquí hay un huequito que no había visto Vale Este no va a ser No va a ser una mierda Camisa de no pleno ¡Ae! Hablando de camisa Hablando de camisa A mí este tío me dio unas cosas Vale Esto lo subí a 60 Lo cual está muy bien Aquí no tengo más nada Yukari Vale Bien Vale Otra camiseta de neopreno Estupendo Vamos a revisar que todo esté guay Oye, pues mira Encima hemos subido un poquito ¡Uh! ¡Que me cambia el traje! ¡Me cambia el traje! A ellos no Pero a mí me lo ha cambiado ¡Qué guapo! Oye, pues me gusta Encima me sube la defensita Pues nice Vale Vamos a ir al cosito este Volver a la entrada Pam, pam, pam Aceptar solicitudes Apuesta a que a ti se te ocurriría algo Bueno, pues yo voy a pensar Que te lo va a meter por el culo ¿Necesita algo más? Vale Fecha limit Y cinco del siete Cinco del siete ¿Y cuál era la que tenía? Del dos al... Bueno, no da igual Pues sí Podrás conseguirla El cinco del dos No que tengas tape Vale ¿Cómo puedo conseguirla? Ah Vale Me gustaría ver una katana Que se puede obtener en Tebel La primera sección La Yusumaru Hostia La dificultad Me da que esto Vamos a tardar en encontrarlo Vale Como estoy de dificultad alta Pues voy a irme un poco a la mierda Irse Vale Estrellita Porque pone que es complicado Vale Entonces vámonos a la Bergen Vamos a despertar Y se supone que mañana Puedo conseguir la resina de pino Vamos a ver cómo La Golden Week empieza mañana ¿Tienes algún plan? El justo del cuervo me dice La Golden Week ya ha pasado Sucede Pues no Pero no pienso perderme el programa de mañana Ah, si te refieres al programa de Tanaka Cuando oigo esa musiquilla No puedo evitar comprar algo Vale Mañana temprano Después de clase Bien Tengo que ir al Club de tiro con arco Vale Yo me imagino Que estará donde los clubes Vamos a ver el Kaki Vale Vale Esto Es el campo de práctica Campo de práctica Vale Este es el de tenis ¿Y dónde coño está el campo de tiro? ¿Cómo el tiro que me voy a meter yo? ¿Aquí? Vale, no Esto parecía en caminito No Aula de arte Aula de música Aula de ciencias Laboratorio Vamos a seguir viendo Sala de profesores Sala de profesores Biblioteca Enfermería No veo nada De lo del tiro A ver Club de tiro con arco Voy al baño Un club De tiro con arco Tiene que ser aquí en el colegio El encanto Vale Hay que subir el encanto Dice Vale Estas son las aulas Aula de megafonía Telefonía ¿Dónde coño puede estar? Tiene que ser en el instituto Pero es que no me ha salido en todo el rato No veo que te puedas ir a otro lado Esto es un gimnasio ¿Será que no es aquí? Ah Vale Sigo sin poder leer el cartelito A ver ¿Cubierta de libro? Vale Pero sigo sin entender Lo del club A ver Aquí afuera Por el otro lado Ojeo un club Y es que no he visto Nada que se le parezca Club de tiro con arco Estación La parte de arriba No Y ponía que lo podía conseguir hoy Oh No será Espérate A ver A ver si es donde yo creo que es Espérate Ay Hay más gente Chunga Yuh Y tanta Gato 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 Te puedo dar de comer ya Ay No No puedo subir Está Darks Es que no tengo ni puta Es que no tengo ni puta Aquí no va a haber un campo de tiro Pero en medio del santuario Un campo Club No mentira Club de tiro Pon aquí Tiene que ser en el instituto Es que no he oído nada Parece Pero nada Yo lo siento Pero yo voy a mirar Donde coño está Porque es que no lo veo Y esto fue injusto He mirado el mapa Intero Literal No lo veo Club Tiro Con Arco Vale Hay un tío que le ha pasado lo mismo que yo Vale Hay que hablar con Yukari Básicamente Básicamente Hablar con Yukari En el En Yo no la vi en clase Yo no la vi en clase Así que me imagino que habrá Que hablar con ella Tonight ¿Puedo ir a la residencia? Aunque todavía no sea de noche Ya casi de noche Si vuelve a la residencia será de noche No, 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 no Entonces no Está todo más pa' culo Vale Puedo ir a ver a los abuelillos Sí Vamos a ver a los abuelitos Son buenas Ay no Aquí está el gato A ver Entonces ¿Por dónde era? Por aquí abajo Tú 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 Esta Tiri 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 ¿Te gusta el pan de melón? Me ha dado unos cuantos Pero ya tengo muchos Toma llévate uno Oh ¿Quieres otro para un amigo? Porque vamos a darte una eternidad En terminárnoslo Vale Aquí tienes ¿Cómo te llamabas? Ay Qué mono Creo que me estoy empezando a acordar De lo que le pasaban a ellos dos Vale No era No era nada de tal Sí Tuvieron un chiquillo Y el chiquillo falleció Y como al hombre se le está yendo La perola Ay Que me lo han contado Pues ahora vuelvo Y hablaré con Yukari No quiero ir a una ficha No quiero ir a una ficha Salchicha Vale Yukari Necesitas Uh ¿Y ese círculo? Ah vale No es el puntero que usado yo ¿Por qué iba yo a tener eso? Vale Te refieres al polvo que usamos En el club de tiro con arco ¿No? Eso que es amarillo Como lo usamos también En los entrenamientos No dura nada Aunque creo que tengo un poco Espera Aquí tienes ¿Para qué lo quieres? ¿Ahora tienes un arco? Yey Yey ¿Dónde está mi ordenador? Por favor No, con darme como cliente no Yo lo que quiero es trabajar Pues si no puedo trabajar Me voy Pues estudiar Quien no trabaja estudia Y quien no pues eso Tío, sigo sin ordenador ¡Machismo! A mí me da que es que solo lo puede tener el chico Coño A ver Estudiado ¡Ey! Ahora sí me dieron Puedo leer el... Puedo Puedo leer ¡Ey! Ya no vamos para arriba ya Puedo leer Tum, tum La cosa de la puerta Viva Vegetta Tu habitación Conforme cae presa el sueño Notas la presencia de alguien ¡El puto niño! ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ah! ¡Está quieto! ¡El niño tocándome los huevos! ¡Un año después! ¡Es el fin de la noche! ¡Se acuerda! ¡Un nuevo calvo! ¡¿Te vas a quedar tú?! ¿Qué pasa con la... ¿Qué clase de calvario? ¡Ah! ¡Ya nos vamos a enfrentar El tren de las patas abiertas! ¡Chao! ¡Niño maligno! ¡Uu! Hoy es el día de la constitución Con él da comienzo la Golden Week Recuerda que echan un programa de teletienda A la hora de la comida Me voy Estoy estudiando ahí todos los días ¿Pero qué es esto? ¡Tiri! Hola Uy, que bien Observa bien el tamaño de una sombra Cuanto más grande Más enemigos habrá adentro Y den cuidado con las sombras rojas Son muy fuertes Así que no las subestimes Vale, las rojas ¡Ay, qué mola! ¡Ey, Junpei! Ah, no Vale Yucari no está por aquí Vamos a buscarla Vale Los cuartos están arriba Así que estará en su cuarto La pobre Yucari no está en su habitación Habrá salido Pero vamos a Vamos a cotillar Hmm Sala sospechosa Está cerrada Calicanto Joder Pues me voy Yucari no está aquí Así que Sí Voy a salir Viva la fiesta Bien Vamos a ir al santuario A ver si hay alguien Que yo recuerdo que había Creo que un perrete Creo que era Pero no Veo que no hay A saber A lo mejor como estoy ahora con la mujer No me toca el perrete Vale Zona de tiendas Pantalón para tiendas Si voy al cole Ah vale La puerta A ver si puedo alimentar Al gatete Ah mira Yucari está aquí Oh pero espérate Bueno voy a hablar con ella Voy a hablar una peli Con una amiga ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Está la mujer todavía Investigando las cosas Vale Eh Ah mierda Iba a mirarle el gato Pero Tengo que entregarle Las cositas De la misión A este hombre Que se me olvida Que se me olvida Luego no me quiere ¿Qué puedo ayudarte hoy? Toma Si que huele Pero Jamás hubiera imaginado Vale Pero quita eso De mi vista Me obligaron a comerme Platos enteros De soja en polvo Es una comida asquerosa A suerte toda la humedad De la boca Y hace que cada cucharada Hace una exquisita tortura Llévate esta recompensa Ole ¿Tienes algo más? Nope Nope ¿Hablamos? ¿Hablamos normales? Bueno Espera 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 Vamos a fusionar Vamos a ver si puedo fusionar personas Porque me gustaría fusionar Por fusionar Sí Vamos a fusionar Por fusionar Ole Como dijo aquel Investigar A base de mezclar Investigar Vale Apsara Con aramita Más Sale necoma Arcángel Yuh Vale Es que Es que Lo pierde Y si lo pongo al revés Lo mismo Es que pierde la magia Entonces Pues pa' qué Vale Pues vamos a dejarlo así Y ya Uy Y ya Ya miraré Ya conseguiré más cartitas Vale Esta habría en junio Este hombre aquí Vamos a hablar Para el barba azul Es Toki Es Toki Insistiéndome en que desayune A ver Es que realmente De 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 esto social Me faltaría con Junpei Pero está ahí muy ocupado Voy a ver si puedo darle de comer Ya al gato Ahí Como le debe comer al gato Como le debe comer al gato Lo心 Amén El 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 Pues voy para allá Voy a ver si Junpei se anima Juraría que la de por aquí Pero no la encuentro Estoy buscando mi gafas No, la gafas no Alguien ha entrado Es el de los idiomas, ¿no? He venido de Francia a estudiar aquí Me llamo André Puedes llamarme Bebé Mucho gusto Aula de Economía Doméstica todos los días Me van a saludarme si te aburres Te espero por allí Mira como sabía que el idioma es raro Lo había inventado él Vale, le pasó algo con el coche, me da a mí Cuando volví a casa al trabajo Tuve un accidente Lo atropellé a un camionero Que iba borracho Con tanta emoción No pensé en los sentimientos de mi esposa Soy un imbécil Oh, una medicina Día Día Noche Hola 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 ¿Sabes a qué se dedica un director? ¿Sabes la guardia? No da igual Habláis mucho Junpei que ya se fue, ¿no? Se fue a tomar por culo Ay, no puedo ir al baño de chicos Vamos a entrar Encanto ¿Cómo estoy de descanso? ¿Bien? Pues vámonos A trabajar A trabajar Como cliente no Bueno Creo que si te quedas como cliente También te sube el encanto ¡Yay! Me voy a la residencia A dormir Hoy es el día verde ¿Cuál es tu bello? ¿Qué? Te llaman al móvil ¿Qué pasa? Soy yo, Río ¿Estás libre ahora? ¿Quieres ir a algún sitio hoy? Como tienes la persona de Alarcano Podrías fortalecer el vínculo aún más ¿Qué vas a hacer? Aceptar la invitación Vale Vámonos A pasar el día Con la señora del voleibol He visto ramen en la tele Y ahora me apetece un montón Hoy no he podido dar con él Perdón por haberte llamado así En tu día libre Comer sola es un rollo Así que gracias por haber venido ¡Olé! Productos hechos a manos No tiene Una antigüedad No tiene Otra cosa Una cubierta de un libro No le va a gustar mucho A ella le van los deportes Así que da igual No le va a regalar eso Y me va a decir Métetelo por el culo A ver ¿Dónde están todos? Me voy a estudiar Ay, you got it Cada una tiene un susto distinto La nagnata que llevas Esclinata ¿Eh? ¡Y esto hablando de combate! Yo sí que tengo habilidades especiales Prepara para ella No como tú Ya lo tienes ahí abandonada Pero bueno Voy a estudiar Necesito Caerle bien A lo mejor necesito dormir No Vamos a estudiar Porque no tengo ordenado Porque soy una mujer ¡Ja, ja! Bien Y ahora Voy a hacer tremendo bocatarro De atunimillo después Pero tengo un antojo Hoy es el día de los niños Es el último día ¿Ya? Pero coño Si una Golden Week Ha durado tres días ¡Tres días! Pues me voy Voy a irme a ver si Como es el día de los niños A lo mejor en el parque A ella El perrito o algo Seguro de que había un perro De por ahí Jo O vamos Vamos a dar una vuelta Está la gente ahí A ver si hay algo arriba Nada Este muñequito es un poquito creepy Hay un pello hasta aquí Pero no ha venido ni Dios A lo mejor yo llego pronto Señora Usted Me da puto miedo ¿Puedo trabajar hoy en el cine? Vale Me lo apunto Ay Porque no le puedo dar nada al gato Tío Me da muchísima pena Voy a ir a trabajar un rato aquí Porque estoy viendo que nadie quiere quedar conmigo Tiririris ¡Esa! He quedado con un colega He quedado con no sé quién Y a mí que me den, ¿no? Vaya, amigo Me da meditación Estudiada como una hija de puta ¡Hala! A mí Estoy muy triste Los conejos pueden morirse de pena Literalmente Vale, lo primero No era un conejo Y segundo Eso es solo un rumor Vi a una niña de primera en el santuario La última vez que lo visité Estaba jugando y parecía muy triste Me dio pena ¡Sabía que había niños en ese puto parque! ¡Yo lo sabía! ¡Lo he dicho! Señora, por favor Me toca sus pechos en la cara No tengo ganas de enseñar La noche me puse a ver a la tele Y había un programa especial Sobre la pérdida de peso Cuanto más bebas Más adelgazará Sí, claro Y la presión ¿Qué? Es pura desinformación Pero la gente siempre se creó Lo que sale en la tele Apenas contienen Almentos traza De esas cosas De las que hablan Eso no es nada Vaya ¿Sabís que El agua tiene Tiene Tengo calcio Que ahora recibe el agua Que no tiene Demasiado calcio Ni magnesio Calcárea ¿Blanda? Agua blanda ¿Qué cojo? Esto no lo he oído en mi vida Yo he oído Agua natural Ay, no sé cuál es la respuesta Agua blanda Señora Claro, se pone ahí Hablarme de que se puso a ver Sálvame ayer Pues me distraigo ¿Quieres ir hasta ahí? Claro Quiero ir a ver a la chiquilla Porque no es nada creepy Vale, dejadme Dejadme Me voy Me voy al santuario Tengo un cu No, no voy a entrenar No, no voy a entrenar Quiero ir a ver esto Déjame en paz Realmente no me está gozando Está ahí quieta En un pasillo Pero bueno Vale, tiene seis personillas Ya me iba a enfadar con todo el mundo A ver Chica Soy Maiko ¿Quién eres? Mamá y papá dicen que no debo hablar con la gente mala ¿Tú lo eres? Sí, soy una persona mala De verdad Están mintiendo, ¿no? No puedo jugar ahora porque tengo hambre Me apetece mucho una cosa Pero jueguen las tripas Me apetece comer algo redondo y caliente Y también blandito ¿Caliente redondo? Como no sea el típico pan de carne este ¿Dónde era? ¿Las tiendas? ¿Las tiendas? Vale, he tenido un takoyaki ¿Hace falta tener coraje para comerse una hamburguesa ahí? Madre mía Eso tiene que tener heces Vale, espérate Entonces aquí Voy a estornudar Ah, ya era en junio, ¿verdad? No, este tío Este es una farmacia Este tío no va a tener Ni en algunos días, ¿eh? A ti no sé qué No, este no va a tener nada ¿Dónde fue que Yo conseguí los panecillos estos? En el colegio En el colegio Me cago en la puta En el colegio In the school Señora que vende los panecillos Deme uno de cada Porque no sé la diferencia Comprar un objeto ¿Qué quieres comprar? ¿Qué es esto? ¿Disipaba usted eso? No Pan frito Vale También un pan de yakisoba Porque no sé lo que lo quiere la puta niña Pastel de manzana Venga, también Y... ¿Qué más? Un sangue de carne Y... ¿Qué más? ¿Demea? Espero por... 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 Por la vida Que sea algo de lo que ya tengo encima Me voy a cabrear ¿Si no? Me voy a cabrear Le metí un puñetazo a la niña Y se le quita el hambre ¡Hala! Esto me chifla, gracias Takoyaki raro Vale Estaba de rechupete No he dejado ni enemiga Aunque ahora tengo sed Me muero de sed Me apetece algo con burbujita Me cago un tupo Vaya niña de los cojo Oja si te ahogue A ver Ehm... Vale ¿Dónde hay? Creo que se... Es las máquinas estas De... Refresco Mira, aquí hay una ¿Starvix? Yo me la llevo toalla Toma por culo Me come Comeme Los huevos Ni verás Ni verás Que ya hay Y un poquito de agua Para que se ahoga Hay una hija de su madre Me muero de sed Vale Quiere algo con burbujas ¿Qué quiere? Un licor Vale Vale En la residencia No había de eso Bueno, si Había maquinita Zona de tienda Pero donde beban Donde se va a comprar Bebida Bebida Aquí Pastelería ¿Dónde cojones Encontrar Bebida Pastatía Bebida No No Entrar a comprar Me cago en la puta Me cago en la puta Estoy siendo paranoica Un momento Voy a ver si la chiquita Sigue ahí pasándose A ver La latita Claro Seguramente la chiquilla Ya no esté ahí Este como Jaja Me dejaste pasarse Ah Es verdad Al menos estoy genial Ah Ya cerrado Cuatro A Necesito Dinerito Uh Ya no estás Como un roble ¿Qué? Qué poco dura El estado Estaciado Del Este Después de clase Ahora vengo Junpei Espérate Y ahora quedamos Primero tengo que darle Una bebida a una niña Que se me joda A ver Vamos a la A ver Porque Porque Me pego un tirito Niña Ya no está ahí Ya no está ahí La puta niña Me cago en Pues me vuelvo al colegio A ver Aquí Que tengo a Junpei El pobre ahí Abandonadillo Me da penita el pobre Está ahí Con irleando solo Junpei Vamos Cine Justicia de dos cañones Llevaba siglos Esperando que se le era Pues no era lo que esperaba El villano no era tan malo Me cortó mucho el rollo Cuando empecé a hablar De su trágico pasado No mola tanto Si tienes que acabar Con alguien que no quería ser malo Los villanos Tienen que ser malos Hasta la médula Es mucho más satisfactorio ¿Sigues teniendo tiempo? Vamos a pillar algo de comer La vuelta de Arrasy Ya, ya, ya ¿Qué cojones Con el pato satánico? ¿What? Ah Muchos me han venido Solo por eso De hecho No parece que te interesen Los tíos No te veo emocionado Y tampoco preguntas Quien dice todas estas cosas Aunque claro No me han hecho Que estés tan desesperada Además imagino Que tendrás mucho lío Con tus propios asuntos Yo estoy igual Se subió de nivel Vamos Estoy oyendo el cuervo Dejadme Vale Arcano, mago Bueno ¿Te apetece ¿Te apetece más papitas? Compartir un coño Dame esas papas Compartir papas ¿Esto qué? ¿Has visto cuántos raritos De esos hay en la ciudad? Aparte de eso No ha pasado nada Neki Dios Tienes el color del nick Color dolor de ojo Turquesa Brillante De Me voy a morir ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Te mandé un audio Hiper mega largo Sorry Bueno Hiper mega largo Todavía No te he mandado Ninguno de más de 20 minutos Tú has puesto El listón muy alto A ver ¿Qué me pasa? Vamos a ver Nada ¿Tú te imaginas Un amigo que llegue Y se ponga a gritarte En el ojo Color De haber subido De batch En el canal ¿En serio El color es así? Me pego un tiro Vale Ya es de noche Yo voy a estudiar Para ser alguien De provecho No como ustedes Pinches Hijos de puta Me encontré Una niña En un parque Y la niña En plan De Tengo hambre Nada Le doy algo de comer Pero es que ahora Tengo sed Me pongo a buscar Una puta bebida Se hace de noche Y ya la niña Me lo come Cada vez Que me lo ascienda Tengo que mejorar El encanto Para encanto El que me viene De serie Vámonos Es rosy azul Pero rosy Ya me puso Hace un tiempo Y me daba Toda la pereza Qué bonito El rosa Estudiar Que me distras bien Cada segundo De la vida Y Ya puedo desbloquear La puerta Que me llamó Gelipollas La otra vez Y pegarle Un puñetazo Al rubiales Quería hablar contigo No te has unido A ningún comité Igual esto es repentino Pero hay alguna Vagante Que me gustaría Aprovechar El comité El comité De salud O el comité De Hombre A ver Que se mueran Y eso Pero está feliz Pues ya saben Pídele Testamento Si no te pasa Tú le dices Me pasas un pack Pero Tiene que aparecer En una de las fotos Tu tarjeta por delante Y por detrás Si no No me quieres Ahí ya Veremos Si es una buena persona Ve a la biblioteca Después de clase Señoras De verdad De verdad Nea y cu Está todo el mundo Aquí Esta se quita La coleta Estaría buenísima Presento Va a entrar En el comité Bibliotecario Esta niña Tiene cara De estar muerta Por dentro Me recuerda A paz De metal Enseñala A moverse Por aquí Vale Puede venir aquí Para que te explique No me gustan Las personas Pero me mola El estilo De arte La verdad Que a mí Me gusta Bastante La música Y el escrito Y como está Por fin En español Pues dije Vamos Igualmente No creo Que me pegue Mucho rato ¿Por qué? ¿Verdad? Es como que No Se le fue el lápiz Es que están Hasta arriba A ver ¿Por dónde empiezo? Ni siquiera me he presentado Soy Saori Hasegawa No es todo un verso Hablame con total confianza Soy de segundo Igual que tú No hace falta Tanta educación Esta es la típica Compláceme Dime que sí a todo La verdad es que Tengo dos años más Estudié en el extranjero Me tomé unos años Somáticos Ahora mismo Soy la alumna Más mayor del instituto Por eso Los de último curso Me hablan con más educación Ojalá No deshacerse Los que yo Tiro a la toalla Ya que nos acabamos De conocer Me gustaría que no sintieras Que tienes que ser así Conmigo ¿Podrías intentarlo? Pues claro que sí Vale Gracias Nekin Pero eso Yo creo que En media horita Me iré a preparar La cena Porque hay hambre Uh El ermitaño ¿Esta tía es el ermitaño? ¡Olé! Ahí Hostia Guantalu Debería explicarte Nuestros deberes aquí Yo estoy sonando ya Que aproveche Aproveche Nos reunimos Los martes Y los jueves Pero nos tomamos Un par de días De descanso Antes de los exámenes Primero repasemos Cómo comprobar los libros Cada uno tiene Un código de barras En la contraportada Te han enseñado Los conocimientos necesarios Para decir ¿Cuántos comités Llevo ya? ¿Cuántos comités Llevo ya? Química A ver si lo he entendido El Biblioteca Los martes Y Los estoy Les estoy escribiendo Porque Te dicen aquí 70.000 cosas No pienso Ir al tártaro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Vale La cometida Es la estrategia Gani Qué chico Ah Vale Se me fue Perdón Yo le daré El aprobado Cuando vea la tarjeta Por delante Y por detrás Extracto bancario ¿Qué? ¿Qué producto? ¿Qué? Oh Vale Vale Tengo que ir a ver la tele Creo Creo que lo que me ha dicho Es que me vaya a ver la tele Que me vaya a ver A la mierda Me voy a ir A ver ¿Hay algo en la tele? Uh No echan nada ¿Cómo que no? Si me ha dicho que vea la tele ¿Hija de puta? Bueno Pues a tu día Y a dormir Ya la verás mañana Cuando te salga de los huevos Ya has estudiado suficiente No me dejaron ir A la puta clase Me cajo en la ¿Cómo va la cosa? ¿Habéis estado entrenando? Sí Yo me curaré en nada Y podré unirme a vosotros Pero no debéis depender de mí Que sí, que sí Que eres mejor A ver No me dejan ir A hacer lo que me sale de los huevos Hermano La bicha que maneja Tiene tanta separación Entre los ojos Que se puede hasta confundir Con una autopista Ay Ay Michuro está haciendo Contacto a esta Extraterrestre A Michuro no se nota Porque tiene todo antes Bueno Bueno Si Buah Pues no veas Catherine Entonces Porque ahí Te vas a flipar Con los separados Que tienen los ojos O sea No 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 Dime 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 Que es el tren Dime Dime Que es el tren Dime Que tiene Ahí Una picha Ah No 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 Llamada de emergencia El Señor de la Noche. No sé si es. No sé si es de Tartaros. No sé si es el momento en el Tartaros. No entiendo en el Tartaros, pero yo no soy el gano de Tartaros. No he visto en el Tartaros, pero yo ya he visto un gran excepción por el área de la parte del FWL. No sé si lo hayan hecho. No, a todos. No, no es verdad. De hecho, todos te van a jugar a la gente. ¡Voy a jugar! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Akihiko está aquí con un gran tóxido! ¡Suscríbete! 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 Que clase de pista eres Negin por dios que ahora no les puedo dejar de mirar los ojos Que eso, que el catherine no lo voy a hacer en directo Porque o me van a funar O van a bloquear todo Uy, me da que si es el tren El tren sexy El tren Que vas Una moto Ah, viene, es verdad que venía moto ¡Esto es un desastre! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay preocupación! ¡No hay tiempo! ¡Y esto es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que te hemos oído! ¡Que quiero ver a la tía en pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Que quiero ver a la tía! ¡Dios! ¡Eso me ha recordado! ¡Tengo miedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo miedo! ¡Junpei, vamos a ir aquí! ¡Sí! ¡Yo voto sí! ¡Entegrar y huir! ¡Esto es un hombre! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Esto es un... ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede ver que llegue! ¡Vale! ¡Toca peleita guapa! ¡Uh! ¡Te paso! ¡Paso! ¿Hay algo aquí detrás? ¡No! ¡Pero un mozo! ¡Madre mía! ¡Como tenía los brazos! ¡Coño! ¡Haberle metido cuello! ¡Esto de... ¡Esto de aquí! ¡O es un grupo! ¡O es un ánimo! ¡No lo sé! ¡Ahí estaba el problema! ¿Que no... ¿No le podías meter cuello? ¿No tenía cuello? ¿Pero qué? ¡No veo ninguna sombra! ¡No veo ninguna sombra! ¡No! ¡En serio! ¡Qué mal! Oye, a ver... Llego a estar yo ahí y le digo... Mira, conozco unas amigas que tatúan muy bien. Te puedes tapar esa cosa horrenda. Por favor. ¡No! 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 ¡Eso es lo que nos van a derrondar! ¡No! 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 ¡Más en la puerta, Lesslie! ¡A verás! ¡Supérate, no se busca conseguir algo! ¡Más en la puerta, Lesslie! ¡A verás! Seguro que le tiro los trastos. Y en pleno coito hay como... ¡Ah! ¡Sassoc Tekinno Pei! Como se ve, por lo tanto... ¡Oh, Junpei no es tan difícil! Entendido. Vale, vamos a ir a por Junpei. Pero antes... A pelear. ¡Tres enemigos! Entendido. ¡Vamos a revisar! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Voy over power. ¿Over? Sobre power... No sé hablar. Venga, Junpei. Ahí está. Ahí está. Vamos a ayudarlo. Tío, estas armas Me cago en la puta Estoy muy rota Maldito policía Que me dio armas Tómalo Vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Está bien Pues claro Ahí viene Vamos, al primer mago Ay mierda, quiste lo que dijo Junpei Límite de tiempo No me hacen nada Y yo los reviento Voy a llegar de sobra Porque estoy rotísima 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 Vamos a abrir para adelante Uno, dos, uno, dos, uno, dos No puedo abrir la puerta Así One, two, three One, two, three Ata Pasteleo Vamos a subir de nivel 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 Llegan a separar una milisima Más la cuenca Como caracol metamorfo Yo pues cuando veas un par de planos Del Catherine Vas a flipar Típico plano anime Con la cámara muy cerca De los ojos Y que les separan Les separan Los ojos Y la nariz A tope Ya Vale, tengo que coger el ángel Sí, ¿cuál es? Dice Ya me vi algo de pequeño Vamos Que salga ya la señora Por favor Como la hayan censurado No sé si está censurada Ay, aquellos años Creo que está censurada Pero no me acuerdo Bueno, básicamente Está muy abierta Y ya está Vale Analiza Dale magia A ver qué tal No lo sé Blowjob Baby ¿Qué coño serán las B y la J? Estoy mal pensando Es verdad Por Dios Nekin Si no te importan Los spoilers Búscamelo Crítico Estrategia Cani Yo no juego Persona Vale Espérate Euta A ver Es que claro No sé cómo se llama En inglés Mírala aquí No, no está censurada Vale No está censurada Lo cual es muy bueno Déjame ver Déjame ver Pues A ver Pues no he encontrado Info de por qué A ver Ah, vale Es por la carta Que representa Ella representa Una carta Del tarot Que Creo que es La emperatriz Y son los nombres De dos personajes Relacionados No sé qué rollo Para mí Para hacer blowjob Y a tomar por culo Ay, perdona Que no te leí Ya está No, es algo de La sacerdotisa Del tren De Persona 3 Si quieres Ver más imágenes Inspección De monorail Vamos a parar El tren Si, seguramente Que es blowjob Chirrido de frenos Me ha llamado Machorra Te voy a meter un puñetazo Porque me tengo que llamar Más bien contigo ¿Verdad? ¿Verdad? No hay que llamar Intuición femenina Ah, bueno No, no No hay que ir No hay que ir A ver Que a la chica Perdona Nos entra Y el hambre también Señorita Yukari Tremenda virgen El rango Este tío Es malo No me acuerdo No me pasa el juego Pero este tío Tiene una cara Dijo Este tío No me fío Tiene cara De fumar porro Básicamente están diciendo Que hay que investigar A las sombras Que no es raro Es muy raro El comportamiento De coger un tren Por la puta cara Y metérselo Por el chumino Pues el tío ¿Qué dices? No 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 ¿Se parece? Pero espérate Tú estás hablando De la persona Que usted vio físicamente Estos días Y que no era agradable A la vista Por así decirlo ¿Es como este tío? No El de la gafa Tío Terrible Terrible Pero si ese es aspecto De persona De 50 años Madre mía Qué fuerte ¿Recuerdas el chico De tus sueños? Que te habló De un calvario Parece que la predicción No es cierta Te preguntas ¿Qué significará? Hostia Me he cansado tanto Hijo de puta No estás alcanzando Venga Voy a dormir Hoy no hay clase Pues me voy a pasar Dormiendo No ¿Quién me llama? Teodoro Percibo un poder Creo que el camino Que estaba bloqueado Ahora está abierto Ten mucho cuidado Que tengas un buen día Personaje con la cabeza No No Nekin Nekin No lo juego No lo juego Por cierto No le puedo Dar de comer Me cago en todo A ver Todavía Porque pone Cato cansado Y yo como Déjame darle a comer Sí Quítame el cansancio Quítame las penas Bien Ya estoy bien Está oscureciendo Déjenme Yo voy A dormir Estoy Hecho una puta Mierda No voy a dormir No voy ni a estudiar Fuck The rules Esta habitación es mía Me pasa Vale Pues Sí A dormir prontito Hay que descansar Pues Descanso Tú solo has mejorado Tras descansar Perfecto A ver si puedo grabarlo Pero antes No había tenido emociones Así en la viendo ¿No crees que últimamente Las cosas se están poniendo emocionantes? Y tanto Ganamos la batalla Y salvamos la ciudad ¿Mola o no mola? Te voy a pegar Siete puñetazos En la raquea Seguro que os acordáis De que los exámenes parciales Empieza el próximo lunes ¡No! ¡No! Naturalmente La mejor manera Para preparar Esa más difícil De dormirse en clase Como Junpei Si elegís Eludir vuestro deber Como estudiante Y malgastar vuestra vida Haciendo el pago delante Mantenerlos abiertos Vale Polla vieja Genísimo no Gatari Por el contrario Me pegó un tiro En la picha ¿Quién me va a pedir qué? Ah Vas a venir ¿No? Tengo que No quiero No quiero No me arrastres Señora No Quiero grabar ¡Quiero grabar! Vale Voy a grabar Y lo voy a dejar Porque estoy cansado Tengo hambre Por nada Nekin Usted respóndame Cuando pueda Al whatsapp No hay prisa Es simplemente Salseito Pero yo voy a ir cerrando Porque estoy cansada Y mañana Me toca un horario De ocho horas ¡A popi! Uh Así que Mañana I wanna go Me quiero Que eso No habrá directitos Hasta el domingo Porque estaré a tope El viernes y el sábado Cuídense Hermosotes El viernes y el sábado